Alfonso Cuarón, Yalicha Aparicio y Marina de Tavira aparecieron hoy en unas fotos exclusivas de los nominados a los premios. Oscar, previo a la famosa entrega de estatuillas doradas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló hoy las imágenes en su cuenta de Twitter. Rumbo al Oscar, Yalicha Aparicio deslumbra en la portada de Hola, Cuarón y Yalicha aparecen juntos en la instantánea, mientras que Marina aparece junto a Bradley Cooper y Regina Akin. Todos los nominados de este año, fueron parte de la sesión fotográfica realizada por la Academia. La gala de los Oscars será el próximo domingo 25 de febrero, en el Dolby Theater de Los Ángeles. Aquí las épicas fotos de Yalicha Aparicio con Bradley Cooper y, el cineasta está nominado a Mejor Director, mientras que Aparicio tiene una nominación como Mejor Actriz y de Tavira como Mejor Actriz de Reparto. Cabe destacar que Roma es una de las películas favoritas en esta edición número 91 con 10. Nominaciones. La Academia de Cine dio a conocer imágenes de los nominados tras el tradicional desayuno en el Hotel Beverly. Hilton. A la mexicana Marina de Tavira le tocó estar en el set con Bradley Cooper. Foto, arroba T Academia Alfonso Cuarón. Y Yalicha Aparicio, favoritos por Roma, posaron junto con Rami Malek y el director Spike Lee. Foto, arroba T Academia Casi 8. Mil personas votaron para elegir a los ganadores de la edición 91 de los premios más prestigiosos del cine. Foto, arroba T Academia y todos los votantes de los Oscars son miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La cantante aspira al premio como Mejor Actriz. Foto, arroba T Academia La mayoría de los nominados son elegidos por los miembros de su área. Profesional, los actores votan a los actores, los directores a los directores y así sucesivamente. Foto, arroba T Academia Ciertas categorías como Las de la Mejor Película en Lengua Extranjera o Películas Animadas, son objeto de un comité especial. Foto, arroba T Academia Todos. Los miembros de todas las áreas pueden votar por la Mejor Película del Año. Foto, arroba T Academia La categoría Mejor Película se rige por un complejo sistema de votación, preferencial, que consta de varias rondas en las que participan todas las ramas. Foto, arroba T Academia Gran polémica generó la Academia al intentar dejar fuera de la transmisión de TV la entrega de cuatro premios, fotografía, edición, cortometraje y maquillaje. Foto, arroba T Academia La Academia está bajo mucha presión por la cadena ABC que transmite en EU la ceremonia, para recortar la gala y subir los niveles de audiencia. Foto, arroba T Academia Esta gala se quedará sin presentador por primer primera vez en 30 años y se prefirió invitar a varias celebridades para presentar y entregar los premios. Foto, arroba T Academia Así que todo está listo para los nominados desfilen por la alfombra desplegada en la calle Boulevard de Los Ángeles, que este año mide unos 275 metros de largo. Foto, arroba T Academia